¡Echo que no me gusta! ¡Una serie! ¡Para ser mucho ríe, le siento a su puta madre! Oye, a la primera reunión que te veo de todos los superiores, ¿a qué imposible que envía? ¿A qué? ¿Que me diera el primero? ¿Me gusta la tuya? ¿Aquí? 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 ¡Gracias por tener aquel chico cuando vuelvo a dar el... ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿por qué? ¿Aquí? 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 Que quería decir, mira, ahí está Ahí está Ahí está Y eso me cuento chistes, yo doy Es la que cuenta de laikoció Se la genera de la ayuda No va a tener otra cosa No va a tener otra clase Es muy biológica Qué va a tener una cosita Con tu madre Bueno, en total En qué trago usted Y esos dos se quedan sin eso, ¡ah, no! ¡Mistea! Dos mil quinientos años, entonces, había hecho eso. Dije, no, no me pistea, de aquí en viejitas. Fui en el chinguelo a la motel, ¡pum! No llegaron y cinco pases, que me volví en ese motel, cuando me alcanza mi 10, 60. Otro primero, no, era un nadador, que alcanzó a llamar a la motel. Me dijo, no falta, no falta la pinche arca que pesca, porque, ¡ay, qué bonitos carniles! ¡De chula! ¡No, mi madre! Todos los niños, me los pasamos de época pastelada. Dólares y la chingada nos traían. De repente se para la otra cara de la mañana. Todos tenemos un compa jodido. Que siempre acaba fallando. Que por más que es quincena, alguien de 18 que le ha caído, que presta entre mil pesos y la chingada, aprovecha para ir a pear, contándole uno de ellos. Bueno, todos tenemos un amigo conmigo. Si no te doy prisa, a lo mejor no es tú. Pero en todo, en todo momento, en cuanto te acabo leyendo un pico con el dinero. ¡Ah, güey! Es el que tiene que traer a fondo de montancia, ese nomás. Yo le puse a hacer proyectos, porque siempre que lo veo, le digo, ¿qué hombre, por ejemplo, vamos a tener un proyecto? Un pedo, va como... Se levantó mi compa de proyectos, y él le pone 200 pesos. ¡Mira! 200 pesos muy buenos, güey! Y una vez, no tienes ganas de atender, pero... ¡Ay, qué poquillo! ¡No, también! Para bañar el billete... ¡Ah, que no mames! ¡Eh, con 50 pesos tienes! ¡Ah, qué chingazo! Pues total, se acabó el baile del billete. Nos fuimos allá fuera del baño, estábamos un silloncito, nos sentamos mi vieja y yo, a quitarnos el dinero, y a contarlo, güey. 19.800 pesos, me aburro perfectamente bien. ¡Oh, su puta madre! 19.000... ¿Tú sabes lo que es pasar de 40 pesos? ¿Qué traía yo? A 19.800 bolas, en dos canciones. ¡Ni las putas hacen ese plato! ¡A Chile! ¡Perdón por la palabra ruta! ¡Perdón por la palabra ruta! ¡Y perdón que hay una puta que se hace todo comida! ¡Perdón! ¡A Chile no tiene nada que traerse de aquí! ¡Negoces allá afuera! Así estaba la pincha patorrona de billetes. Me la estaba guardando aquí en el smoking, cuando se acerca mi vieja y me dice, ¡La mitad es mío, ¿verdad? ¡Qué indenible! ¡No, no, mi reina! Este pedo es una costumbre de mi familia. ¡Te chingas con la heredera! ¡Búscate tus propias tradiciones! ¡Búscate tus mamás, esos de las arras! ¡Gárate tus 15 moneditas! ¡Mierda! ¡No, mi madre! ¡Pos total yo ya traía lana! Empecé a disfrutar la boda. Ya andaba yo en papelas, porque ya traía billetes. Ahora el mozo chingada andaba yo porque traía billetes. En eso, como eso de la una y media, dos de la mañana, se acerca mi vieja y me dice, ¡No has bailado con mi amada! ¡Búscate la chingada! Yo pensé que ya me la había librado la vieja que estaba haciendo. Mira, para la vieja brujo, el fin de la chingada, les suena una chaparrita severa de 1.50. ¡Eh! ¡Por eso! Pero este es mi chaparrita, ¿ok? Este es mi duende, ¿ok? 1.50 mide la bomba chingada, así está, pero pesa 150. Hay cada diferencia. Este es un rotoplas. Por el lado que la veas, es bola, chiche, bola, bola, no le hayas forma. A ching, si tú le ves caminando allá por la barra, no sabes si va o viene o qué. Yo más o menos me guío, ¿vas a ver cuál es el frente de mi suegra? Me guío mucho por la punta de los zapatos. Sí, güey, porque no me estás platicando un día con la espalda. ¿Cómo estás a ver ahí? ¡Ah, cómo mami! ¿Pas a ver cuál es el frente de mi suegra? Le veo los zapatos. Si usted tiene un amigo gordo o gorda, siempre fíjatele en los zapatos. Y ya por ahí le digas, ¿yo no lo puede gustar? ¡Ah! Ese día llegó mi suegra con sombrero morado. Sombra morada, labio morado, vestido morado, pachinino morado, zapatos, medias, todo, eh, un pinche morretón. ¡Haz de pena! Parecía un chicle de uva. La sacaba allá, le decía, venga ese pinche de chiclote, vamos a ver acá. Pero, traía un vestido ancho de... como con crinolina. ¡Campón! ¿Dónde dice la señora? Han de decir ustedes, ¿qué chis? ¿No te interesa que el vestido era ancho de crinolina? ¡Campón! ¡No le veía yo los pinches zapatos! avacufu. ¡Pos glazing entre lejos, venga ese pinche de chiclote. No le ha Wissenschaft y el vuestro ancho. ¡Ah! Él trae violucidad, venga esa fecha el pentejo. Ah, va a chingar para el uso, le te reen muy bien fuerte. Le agarré el sombrero Le agarré el sombrero Le agarré para acá Y le di cuenta como Déjate todo el pelo El pelo como quiera Los ojos Fíjate ¿Qué tienes tú Por permanente? Para toda la vida ¿Verdad? ¿Algo que es permanente? Para siempre Se compró una chila Hace tres años No, se la sufrí Yo, pues tú mame y mame Te compran mis bestandes ¿Verdad? Son permanentes Dijeron, vale la pena Para toda la vida No Rindieron muy bien Para la boda Muy guapa mi vieja Muy pestañosa Así, así En la noche Pasabas por abajo ¿Qué fue que pasabas Abajo mi espíritu Esa puta madre No, no, cállate Preciosa Pero en la mañana En el aeropuerto Alá, de cosas tan horribles No, pobrecita mi vieja Cerraba un ojo Se le abría el otro Ahí no le recuerdo Traerle al madre Se le pegaban Dos, dos Pestañas A ver, estaba tres Y ahí había entrado Oye, como muñeca Ahí está en la costa Si se le cerraba Un muñeco Yo le abría el efecto Y decía Mamita Que estallé ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo ya que se peda? Hijo Tren pants Que se compró No, se compró Madre Eso también se cumplió Porque también Estuvo mami, mami O sea, mami, mami En la otra vez Es como chiquijoder ¿Sí? ¿Sí? No me hagan Escrito mami, mami No Sí estuvo Pero no les interesa Me compré Un chiquijol pants Gris Le escogió la pendeja Gris Parecía Ramón Cristín Todo gris Chaquetín Y pantalón Y el otro era El pants Bueno Bueno Y el otro Trae aquí Diciendo Bebé Bebé Bueno Las detrás No decían Bebé Porque Me llena Siempre Se un confundido Se le fue Una E A chiquita Se la trajo Y fíjate Que no está malona Es de pasito Con el atletado Así Pero en su modo De ver Pongan algo Y se lo quebran Para el cabrón Diciendo Que no está malona De ver Pongan algo Y se lo quebran Y se lo quebran